Este evento, este encuentro afrodescendiente de carácter internacional ha venido a integrar tanto movimientos sociales de África como de toda América. De tal manera que es un encuentro de los pueblos del sur para confrontar al imperialismo y al sistema neoliberal. En ese sentido, estamos promoviendo la necesidad de un foro permanente afrodescendiente.